El Ayuntamiento de Alicante ha constituido una comisión municipal para la reconstrucción de la ciudad frente a los efectos generados por la crisis del coronavirus, una labor para la que ha contado con el colectivo de la enfermería. Representantes del Colegio de Alicante participaron en la primera reunión que ha servido de toma de contacto entre el alcalde, grupos políticos, entidades empresariales, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones vecinales participantes. Esto es una labor absolutamente de todos, recuperar la ciudad de Alicante, reconstruir lo que se ha roto, recomponer y reactivar lo que estaba muy tocado del ala, es una labor en la que solo todos juntos remando en la misma dirección podemos salir adelante. Agradezco muchísimo esta convocatoria y por supuesto que nos tengan en cuenta las enfermeras y enfermeros del Colegio Provincial de Alicante porque creo que tenemos una aportación y una visión para poder dar ideas y proyectos para que sea factible esta reconstrucción importantísima. Así que desde luego muy agradecidos. La comisión en la que participan 50 representantes se divide en 5 grupos de trabajo donde destaca la prevención sanitaria o la convivencia social. En esta tarea la enfermería juega un papel determinante. Lleva peleando contra el COVID-19 durante meses y puede aportar mucha información de calidad para gestionar de la mejor manera posible esta reconstrucción económica y social de la ciudad. Las enfermeras también representan el mejor nexo con la sociedad y pueden realizar una importante labor didáctica. Creo que la perspectiva que tenemos las enfermeras desde nuestra profesión, desde un aspecto biopsicosocial y no solamente desde la enfermedad, creo que a la comunidad le puede aportar una estructura de salud, de ciudad saludable muy importante, que es una visión que anime a que los ciudadanos, a que la ciudad tenga unas condiciones arquitectónicas, estructurales, sanitarias de salud que ayuden a que las personas mantengan esa salud y además de formación, formación en hábitos, educación sanitaria, promoción de la salud. Creo que cualquier espacio social debe tener esa visión de salud y creo que ahí podemos aportar muchísimo a las enfermeras.